volvemos a rockeando tv yo estoy con invitados que más cómo están muy bien a ver si me los aprendí chago juan manuel y santiago muy bien que me gané ellos son de jet lag les doy la bienvenida al curama que bueno que nos estén acompañando cómo han estado que me cuentan que más muchas gracias aguantando agüita estás nervioso o algo así no conoce el miedo bueno ah bueno no conoce el miedo cuénteme quiénes son jet lag quién me quiere contar quiénes son jet lag bueno jet lag es una banda de rock alternativo compuesta por andrés sánchez que es el vocalista josé luís olarte que es el bajista chago mi primo uno de los guitarristas de la banda santiago carvajal guitarrista líder de la banda y quien les habla juan manuel escobar baterista de la banda bueno cómo se conocieron pues como no es primo mío cierto nosotros teníamos una banda juntos con de hecho con josé que es el bajista jet lag el papi entró hace poquito pues santiago el papi porque te dicen el papi no 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 es papi no es papi no 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 es papi yo entendí papi se lo juro es un pseudónimo que tenga que ver con la apariencia física sino que alguna vez este manillo somos compañeros de música y de fútbol también pues jugamos mucho fútbol por ahí de la vida de la vida y aparte de eso también todavía hemos tocado pues hemos tocado otros géneros con otros grupos y en alguna vez se nos metió la manía pues como de hablar así como centroamericano como que chico eh como la vaina dice papi no que entonces yo particularmente decía mucho eso papi entonces el chico me dejó así y ya todos en la banda me dicen así y ya vas a ir a la registraduría y te vas a quedar así no no tampoco tampoco bueno y como decían formar la banda entonces estábamos sentados una tarde no mira es un proceso de de cambio de género inclusive antes tocábamos un rock alternativo o neopunk pues y la banda se llamaba polo opuesto y ahí estábamos lo que era Andrés Sánchez que ya lo dije el vocalista y yo también estaba José Luis entonces empezamos a hablar y llegamos a una conclusión de que lo que siempre nos ha gustado es el Lantern 90s la música de los 90s ese rock de los 90s y dijimos no pues empecemos a tocar ese rock pues con esa influencia realmente porque lo que siempre nos ha gustado y ahí ya entonces vino una idea de conformar la banda con cinco integrantes o sea tres guitarras que pues yo no he visto realmente muchas bandas con tres guitarristas acá en Medellín y nos gustó mucho esa idea a ellos les gustó no estaba él no estaba mi primo entonces yo ya les dije tengo en mira a unas personas y era uno de ellos era él que era mi compañero de estudio pues de la Débora Arango que somos de la Débora Amos y mi primo y así empezó pues como el proceso de rock alternativo pero antes era era así neopunko lo opuesto bueno ustedes el 8 de julio estuvieron en el concierto de la juventud de Envigado sí ¿te acordás? sí claro ¿cómo te fue? muy bien excelente cuéntame cosas de ese día o sea pasamos demasiado rico pues a ver te cuento nos gustó mucho el sonido ¿cierto? pues la tarima todo estaba muy bacana o sea se sentía uno como una estrella que el escenario estaba muy bacano el ambiente pues había muy buena gente estaba muy organizado pues estuvo bacano pasamos sabroso y bueno ustedes como les puedes que el pelado muy callado me acabo de dar cuenta no hablenme hablenme no me hagan sentir abandonado realmente como dame tu percepción como lo dice Shago esa ha sido como de las tarimas grandes en las que hemos tocado y la banda realmente no tiene pues como mucho recorrido pues es como un par de toques el año pasado en uno que otro bar y este año pues es que han pasado cositas entre ellas la de la fiesta de la juventud aquí de Envigado y como te digo pues una tarima tan grande con pues tan grandes dimensiones con un sonido tan bueno pues eso solamente eso es un motivo suficiente para subir muy animado y con mucha expectativa asustado también pues que es muy bonito también nos hubiese asustado a tocar y el hecho de que pues lo único que fue como embarrada que justo antes de que tocáramos o durante el día llovió varias veces entonces ya cuando nos fuimos a tocar nosotros ya había pues como un poquito de gente que se había ido ¿cierto? pero sin embargo fue una experiencia muy bonita como lo han sido otras también bueno ya que yo hablo tan poquito de hecho muchas de esas tomas de ese día las utilizamos para el video ¿cierto? para el video que lanzamos hace poco porque de hecho el video es una recopilación de momentos de la banda y ese día sacamos muy buenas tomas porque estaba muy bacana entonces hagamos una cosa vamos a hablar primero de altavoz y luego me hablan del video que ya se ve que tienes un montón de información entonces cuéntenme, háblenme entonces de altavoz de los clasificatorios ¿cómo les fue? ¿cómo fue la experiencia? ¿cómo fue presentarse y todo el proceso? y luego pasar o sea cuéntenme todo Habla Juan Manuel ya Bueno, a ver la verdad fue algo muy muy gratificante pues nosotros ya habíamos presentado con este proyecto que te comentaba antes y no pasamos y esta era la primera vez que nos presentábamos como Jetlag como una banda de rock alternativo y pasar de primera vez a un evento tan grande pues fue para nosotros como una sorpresa muy muy bonita como que qué detalle pues estar en esto y algo tan grande pues que llama mucho la atención aquí en Medellín fuera de eso la tarima pues el sonido, la gente, el lugar donde nos tocó que es el parque del poblado que también es como al aire libre entonces era como tocar como en casa prácticamente pues muy 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 bacano muy bacano muy gratificante la experiencia están muy callados de verdad no sé cómo cómo los voy a poder hablar qué tristeza algo me inventaré algo me inventaré me regué a hablar entonces hablemos bueno vamos a hablar de fútbol y verdad ay no 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 a que esto es nuestro espacio lo siento siquiera no mentira pero hablemos a ver entonces bueno estamos ya casi a noviembre estamos en octubre ya acabándose qué viene para ustedes en lo que queda del año ok lo que viene para Jetlag van a pasar cositas justo antes de que se vaya el año eh van a hablar un poquito más sí o qué sí vamos a hablar un poquito más y también vamos a estamos en la producción del EP porque eh la canción que tiene el video se llama Merlot ese es el sencillo eh y hay cuatro temas más que estamos produciendo para sacar el EP a finales de este año pues yo creo que en diciembre ya va a estar listo que sería pues como la primera producción oficial de nosotros así como el primer sencillo va a ser la primera producción vamos a sacar el EP para venderlo para que los compagnes y van a venir acá a mostrar y hablar claro por supuesto de una vez nos anota la fecha no mal le vale pues ya quedó agendado lo siento ya quedó grabado y también pues hay como proyecticos pues que nos tienen nos tienen muy ilusionado de hacer otros videos pues de hacer más cosas pues como que llamen la atención de una banda pues una banda pues tampoco solamente es la música no se va dando cuenta que que para poder salir adelante hay que tener un montón de cosas como la fotografía pues la imagen etcétera entonces también vamos estamos pues como planeando un montón de cosas entre ellas videos fotografías y lo que nos presente bueno si yo nunca los escuchaba en la vida y los quiero buscar los quiero empezar a seguir yo como los puedo encontrar en las redes bueno a ver en facebook estamos como jetlag banda oficial y en twitter como arroba jetlag banda o sea ahí tenemos pues ponemos eventos invitamos a la gente cuando vamos a salir en algún programa cierto o sea informamos todo absolutamente nos gusta mucho estar conectados contestamos cualquier mensaje que nos dejan y también tenemos enlaces ahí al canal de youtube y al de river nation o sea que ahí pueden escuchar cualquier canción que decidamos subir cualquier comentario lo respondemos ah bueno me pare muy bien es muy bonito que le contesten a la gente que sea que a que suenan ustedes si yo nunca los he escuchado a que suenan ustedes que me puedo encontrar bueno con nosotros te puedes encontrar con como lo hemos dicho pues ya bastantes veces es como rock alternativo cierto un rock alternativo que se entiende que tiene letras metafóricas pero muy discientes y pues entendibles fáciles de captar un rock pesado pero no tan pesado pues muy digerible cierto no es estridente yo creería que esa es la palabra más adecuada no es estridente llega muy fácil y la voz principal es una voz particular melodiosa pues no es una voz muy dura por decirlo de alguna manera cierto entonces yo creería que esas partes o esas características son lo que conforman a jet lag no se que va a decir no si muy bien el referente yo diría que de pronto pues como para que la gente si no puede escuchar la banda y escuchan o han escuchado bandas como Triggers Down como Nickelback como Foo Fighters mismo Incuse también Incuse es como una recopilación de esas bandas eso es realmente como la influencia que tenemos bueno y a quien le canta jet lag por el momento es que tenemos un vocalista muy enamorado si si pues enamorado y pues siempre el escrito como ese tipo de cosas muchas con la mayoría de las letras y contenidos los genera el muy melancólico también el tiene un cierto despecho de algunas canciones pues si básicamente es eso o sea mucho de experiencias personales sobre todo pues de él que es el que genera ese tipo de contenidos de las letras ya le echo al agua ya al final siempre hay un filtro en donde todo llevamos la letra como a un como un denominador que es jet lag si o que y es muy difícil ese como un denominador o se la llevan bien para eso no bien porque finalmente es el que trae la idea y ya que íbamos diciendo eh mira esta palabrita o mira la definición de esta frase o mira el contexto general de esta estrofa son cosas pues ya muy detalladas pero si obviamente siempre va a pasar por ahí entre todos igual creo que pues los cinco son muy enamorados entonces no choca para nada las letras que él compone pues que belleza que iba el amor carajo todo está muy bonito pero yo les voy a preguntar lo que le pregunta a todo el mundo y es que yo quiero que se echen al agua que me vean quién es el más canzón quién es el más impuntual quién es el más fastidiado ay 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 empezamos con el más impuntual entonces no no ya les di donde era así ve ya hable nada a ver digo yo si va a decir si va él no está acá para defenderse entonces no importa hay dos que no están acá el más impuntual es que es más él puede gritarlo y lo escuchamos inclusive no porque si es impuntual está lejos entonces me moraría mucho pa es andrés sánchez el vocalista de la banda me cañado es que no es impuntual ya es como no sé ya yo no sé cómo me pueda llamar eso pero bueno es como es que por ahí el más canzón yo creo que todos somos los más canzones son ellos dos los canciones son ellos dos de resto de los dos los canciones sí 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 y somos bastante incoherentes pues cuando estamos juntos es un humor muy raro realmente no se entiende ni usted cuando estamos juntos es un humor como para que nadie se acerque y que hemos hablado de con ustedes madre rom China entonces que es el que vamos a ver a continuación cuéntame como les fue con la grabación ya nos contaste que sacaron imágenes del concierto de la juventud en vigada ¿Cómo fue la experiencia de hacer ese video? Mira, yo te voy a contar. El video me lo tiré todo yo, o sea, todo. Yo me senté a darle durísimo a ese video. ¿Te dieron las gracias, aunque sea? Sí. Ah, bueno, eso sí. Pues me dijeron, ay, nos pusimos a llorar. Porque, a ver, el proceso fue el siguiente. Yo cogí de parche a un amigo, Esteban Mira. El medio. El medio. Lo cogí de parche, parce, usted va a ir a tal toque y va a hacer las tomas. O sea, lo cogí, va a todo parche, vamos a ensayar, usted va a hacer unas tomas. Y empecé a recopilar todo eso. Y me senté en un programita de edición a darle, a colorizar y a escribir la letra y a todo. Aquí no, dale. Dale solito. Muchachos, yo les quiero dar las gracias por haber venido. Me hicieron reír mucho, aunque ya al final están muy callados. Dios mío. Pero no, gracias por haber venido. Bienvenidos cuando quieran, está su casa. Cuando tengan otro video, cuando tengan un lanzamiento, cuando tengan el EP. Ya me dijeron que iban a vender y que lo iban a traer. Ya quedo comprometido. Ya saben, para que los busquen, Jetlag, en todas partes. Y pues Juan Manuel, te regalo la cámara. Ah, soy yo. Sí, y anuncias el video, por favor. Bueno, los dejamos con Merlot de Jetlag. Ojalá lo disfruten bastante. Es con mucho cariño. Y el tiempo se derramó. Espacio estaré tratando de desatar. El cordón que me atrapa. Y voy a correr queriendo volar. A tus labios que me llaman. Sabes saber el sol a medio despertar. Y escucho mi alma en tu voz. Sé que en mí hay un rastro de mí. Está en un lugar cargado de versos sin cantar. Porque callar es de mí. El tiempo ahora estaré es bañada. El tiempo ahora estaré en un lugar cariño. La acertación. La copa cayó. Y el tiempo se derramó. Sobre unas emociones. Una emociones. Y el tiempo ahora estaré. Sutil te mezcló. Y desesperación. Con mi fobia a tu distancia. Sabes a ver el sol a medio despertar Y escucho mi alma en tu voz Sé que en ti hay un rastro de mí Está en un lugar cargado de versos sin cantar Porque callar es perdir El tiempo hablará de historias pagadas en pasión Sales a ver el sol Y escucho mi alma en tu voz ¿Por qué callar es perdir? El tiempo hablará de historias pagadas en pasión El tiempo hablará de historias pagadas en pasión